El mantenimiento correctivo suele ser más bien reactivo, por lo que en las operaciones puede resultar un dolor de cabeza para muchos gestores, ya que implica solucionar problemas generados por fallas inesperadas en equipos o procesos. Pero, ¿qué tal si te dijera que es posible ser estratégico en este tipo de mantenimiento y minimizar su impacto en tus operaciones? Hola, me llamo Ani Esteves y en este video te voy a hablar de los 5 pasos que puedes implementar para ser más estratégico en tus operaciones de mantenimiento correctivo y así mejorar los tiempos de respuesta ante fallas inoportunas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no te pierdas los contenidos sobre mantenimiento que hemos preparado. Quédate hasta el final de este video para que conozcas cómo Fractal puede ayudarte en el aspecto que vamos a tratar hoy. ¡Comenzamos! Paso número 1. Conoce tus equipos y procesos. Para ello, puedes apoyarte en diagramas de flujo de los procesos y en el historial de mantenimiento de los equipos que lo conforman. Solo de esta manera podrás responder a fallas inesperadas de forma rápida, junto con un plan de acción en caso de que sea necesario el mantenimiento correctivo. Paso número 2. Establece un plan de mantenimiento preventivo. Aunque el mantenimiento correctivo suele ser reactivo, es importante que establezcas un plan de mantenimiento preventivo para minimizar su necesidad. El mantenimiento preventivo consiste en realizar tareas de mantenimiento de manera programada, con el fin de detectar y corregir problemas antes de que se conviertan en fallas que interrumpan tus operaciones. Esto también te ayudará a prolongar la vida útil de tus equipos y a reducir los costes de mantenimiento correctivo. Para ello, puedes implementar tecnologías de monitoreo en tiempo real, como los dispositivos IoT. Con el monitoreo en línea, puedes detectar problemas de forma oportuna y resolverlos antes de que se conviertan en fallas catastróficas. Este monitoreo puede proporcionarte información en tiempo real sobre el estado de las piezas y el uso de las máquinas, lo que te ayudará a saber cuándo es necesario un mantenimiento preventivo en lugar de uno correctivo. Paso número 3. Crea un equipo de respuesta rápida. Es importante que cuentes con un equipo de respuesta rápida, capaz de actuar de manera eficiente y efectiva en caso de que sea necesario el mantenimiento correctivo. Este equipo deberá estar entrenado y equipado con las herramientas necesarias para hacer reparaciones rápidas y seguras, minimizando así el impacto en tus operaciones. Paso número 4. Establece prioridades y plazos de reparación. Algunas fallas pueden ser más críticas que otras y requerirán una atención inmediata, mientras que otras pueden ser menos urgentes y pueden esperar un poco más. Es importante que establezcas estos criterios y que se comuniquen claramente a tu equipo de mantenimiento y a las demás áreas involucradas en las operaciones. Paso número 5. Realiza seguimiento y análisis. Por último, es importante que realices un seguimiento y análisis de tus actividades de mantenimiento correctivo. Esto te permitirá identificar patrones, tendencias en las fallas y reparaciones para así tomar medidas para reducir su ocurrencia en el futuro. En definitiva, es posible ser más estratégico en la aplicación del mantenimiento correctivo. Al ser más estratégico, podrás maximizar la eficiencia de tus operaciones y el tiempo de actividad de tus equipos, reducir costes y prevenir fallas. Sin embargo, los pasos antes descritos solo se logran de manera eficiente al contar con herramientas tecnológicas que optimicen el proceso. Y es aquí donde FractalOne, el software de mantenimiento de Fractal, se destaca del resto. Con FractalOne podrás organizar los activos por jerarquía en forma de árbol, lo que facilita ver cómo se relacionan las actividades. Además, nuestro software de mantenimiento te permite identificar tus activos con códigos QR y NFC mediante etiquetas que se generan de forma automática para que las puedas imprimir y pegar en tus activos, lo que te facilita mantener un inventario actualizado y un fácil acceso al historial de los activos. Además, FractalOne permite la integración de la planificación preventiva, tareas pendientes, y de la parte de ejecución o test, con la posibilidad de visualizar tu gestión de mantenimiento en una vista de calendario o agenda para implementar tu plan de manera ágil y adaptado a tus necesidades. Si quieres conocer más sobre FractalOne, el software de mantenimiento líder en la industria y cómo puede ayudarte a gestionar las operaciones de mantenimiento correctivo de forma más estratégica, visita fractal.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!